Música Los aditivos son materiales que sirven para mejorar o cambiar las características del concreto en la obra. Es decir, si queremos acelerar el fraguado o el secado del concreto del mortero, utilizaremos un acelerante. Si por el contrario lo que necesitamos es retardar, que nos dé más tiempo de manejo del concreto, utilizaremos un retardante. Y si necesitamos que el concreto sea más fluido, pues tendremos que utilizar un plastificante. El 1% del peso del cemento que se utiliza en una obra por lo menos debería ser aditivo, cosa que no se ve reflejada en la realidad de las obras. Utilizando los aditivos evitaríamos problemas posteriores en las construcciones como filtraciones, desprendimientos, daños de losas y demás. Entonces el mensaje es, utilicemos los aditivos en obra y tendremos menos problemas. Entrando en materia, aceluar HE es un acelerante para fraguado de concreto y mortero. ¿Qué hace este acelerante? Este acelerante en la mezcla nos permite dar al uso rápidamente los elementos que hemos utilizado en la obra. Es decir, si hemos fundido por ejemplo un andén, antes de utilizar o cuando no utilizamos los aditivos, tendríamos que esperar por lo menos 28 días, que es el tiempo que el concreto necesita para secarse y ganar su resistencia. Hoy utilizando acelerantes, eso puede ser 24 horas después de fundido, podemos darlo a luz. Hablando de construcciones, de vivienda o de centros comerciales, podríamos llegar a quitar la formaleta en tres días. Imagínense el ahorro de tiempo que nos da utilizar acelerantes. 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 Primero, tener en cuenta el diseño del concreto. Segundo, la dosificación del acelerante dependiendo de la temperatura ambiente y de la temperatura de los otros materiales. Y muy importante, el curado de ese elemento que estamos fundiendo. Pero es un material que nos ayuda y que el costo-beneficio se ve compensado muy rápido en la obra. ¡Gracias!